A llevar su gracia a Jerusalén A llevar su gracia a Jerusalén Yo no me quedo, yo no voy con él Yo no me quedo, yo no voy con él A llevar su gracia a Jerusalén A llevar su gracia a Jerusalén Pero qué felicidad El Ema quiere el poder de Dios El Ema quiere el poder de Dios Pero qué felicidad El Ema quiere el poder de Dios El Ema quiere el poder de Dios No va a los 1-10-16 No va a los 1-10-16 No va a los 1-10-16 El Ema quiere el poder de Dios 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 El Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame